Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Space, bienvenidos por fin a las notas del parche que hablaremos de ellas justamente ahora Las notas del parche del 29 de diciembre, aquí las tenemos ya prácticamente para cerrar el año Notas que, uff, cargaditas, eh Pero bueno, como siempre, ya sabéis que en Youtube muchas veces no me da tiempo a comentar cosas O a subir un vídeo simplemente va a explicar alguna cosita como esta, ¿vale? Pero bueno, yo lo comento todo esto por Twitter o por los directos de Twitch Por si no me seguís por allí, pues siempre os lo recomiendo, ¿no? Bueno, lo dicho, ya salió hace una semana el 2021 Pues para celebrar ese concurso, esa competición de los artwork, ¿vale? Había una web donde podíais votar por algunos artwork Y ha salido ya la lista de los ganadores que votasteis, ¿vale? Daba igual quién ganase, aquí lo importante era votar Porque ninguno de nosotros participábamos Simplemente en una lista, como veis aquí, de los ganadores que se han podido llevar esas gemitas, ¿vale? Había que votar algunos de los dibujos que habían hecho artistas profesionales o reconocidos Que fueron invitados por Yoastar a este, pues ya digo, ¿vale? Artwork Showcase Bien, lo dicho, aquí tenéis la lista de ganadores Echad un vistacito si queréis por ahí Oye, muchísima suerte si le ha tocado a alguien que me lo diga por ahí por los comentarios Porque os habéis llevado algún que otro premio, ¿vale? Unas gemitas que siempre vienen bien Ahora sí que sí, mantenimiento que tendremos mañana Y vamos a explicar todo esto Porque van a ser 8 horas de mantenimiento el 29 de diciembre En cuanto termine el mantenimiento Al cabo de una hora, dos horas Estaré abriendo directo por Twitch, ¿vale? Vamos a hacer un directito de 4, 5, 6 horas Lo que podamos Y justamente ese día será miércoles, ¿vale? Pues al siguiente día El día jueves 30 Un día antes de lo que sería Nochevieja Vamos a estar haciendo un extensible, ¿vale? Un extensible de 12 horas Porque justamente el día después del parche Siempre introducen los mapas hard, ¿vale? Ya digo, estos mapas que son un poquito más difíciles Y entonces pues estaremos dándole bastante cañita al evento, ¿vale? De todas formas El miércoles habrá suscriptores tirando por allí Por el... pues ya digo, en el directo Estarán tirando sus cubitos Yo también estaré tirando Vamos a ir cargaditos de oro Así que bueno Ese va a ser un poquito Cómo vamos a llevar el evento, ¿vale? El nuevo evento que va a llegar de las KMS El evento de la nueva UR Bien, este evento se va a llamar Tower of Transcendence Realmente va a ser la de Midgard Vamos a ver qué tal el evento Porque parece que es otro Singularity 8 Y en el lore puede tener... ¡Buf! Puede tener mucha trama Ya veremos qué tal La verdad que tengo muchísimas ganas de verme el lore Pero sobre todo ir sacando los personajes Mañana por Twitter ir revelando las habilidades Y todo esto Como veis, durante el evento tendremos los mapas A y B Y luego tendremos también los mapas C y D, ¿vale? Además tendremos un Stage SP Y tendremos también el Stage X Que este se abrirá Siempre lo solemos jugar el sábado y demás Se abrirá junto con lo que sería Al pasarnos ese SP, ¿vale? Lo he dicho, el viernes no vamos a hacer directo Porque es Noche Vieja Pero el sábado sí que engancharemos Y jugaremos el Stage X, ¿vale? En el día de Año Nuevo Bien, ahora hablaremos de los personajes que se pueden obtener Cómo obtenerse, todo esto, ¿vale? Pero muy importante, ¿vale? Durante este nuevo año, ¿vale? Que ya de por sí, pues feliz año Aquellos que no os podéis pasar por los directos En el 2022 vamos a tener un Invitation, ¿vale? Este Invitation simplemente es un evento Donde vamos a tener que recolectar un Origami Aquí lo veis, ¿vale? Durante 7 días Cuando tengamos los 7 días recolectados Nos van a dar un New Year's Invitation Que esto siempre suele pasar, ¿vale? Hay eventos de Invitation Y podremos intercambiar ese New Year's Invitation Esa invitación para obtener algunos de los siguientes personajes Entre los cuales está Ilastrius, Lemaline, Victorious, Tirpitz, Essex La madre que los parió La ponen ahora, ¿no? Ya que la tengo Soukaku y Zoukaku, ¿vale? Pero bueno, ahí los tenéis, ¿vale? Un repertorio de personajes Que esto sería para el servidor global Bien, en el japonés y en el chino Pues tendrán otro tipo de Invitation Otros personajes diferentes Pero casi siempre suelen coincidir En el 80-90% de los personajes disponibles aquí, ¿vale? Otra cosa El Manju Curling También tendremos un minijuego Que lo tendremos que jugar 7 días Y nos van a regalar la skin de Soutan Tom Una skin que yo me la pensaba comprar Incluso sin tener el personaje Una skin que está brutal Aquí la veis, ¿vale? Tiene unas animaciones bastante chulas En el dormitorio también Con el chibi y demás La versión Little Muy, muy guapa Un sinfín de expresiones Que le han hecho en la skin La verdad es que está impresionante Lo digo muy en serio Esta skin de lo que sería temática made ¿Vale? Así que bueno Simplemente deciros que Esta skin será gratuita, ¿vale? ¿Qué más cosita? Bueno, tenemos el Fireworks Workshop Otro minijuego Donde vamos a poder obtener A Z28, ¿vale? Este personaje de aquí También KMS Un Destroyer Que tiene una de las skins Que más me gustan de las KMS Sinceramente Me parece una puta maravilla Lo digo tal cual Sin tapujos YouTube Si quieres censúrame esto Había da igual Lo dicho Este personaje Va a estar también disponible Con esos Fireworks Ticket Otro minijuego de 7 días Azur Lane Siempre regalando de personajes Regalando de skins Haciéndote la vida sencilla Lo único malo Que pues A ver si nos dan Unas poquitas de gemas Sobre todo para los free to play Para poder ampliar ese dock ¿No? Pero bueno Como siempre Tenemos por ahí los sorteillos Y con el extensible Seguramente pues La gente se calentará Para ayudar un poquito también El final de año y demás Así que bueno Ahí intentaremos repartir Un poquito de alegría Con todos los sorteos ¿Vale? Bueno También tenemos otra cosa más Tonic and Tea Otro evento de misiones Que se va a desbloquear Como veis ahí Hasta el día 4 de enero En el cual Completando durante 7 días ¿Vale? Nos van a dar Limited Furniture Este Limited Furniture Básicamente es del nuevo Furniture que va a llegar De este Café Maid Tanto de la Royal Navy Como también de las Ironblad ¿Vale? Porque el Furniture Digamos que se comparte Aunque la temática Principal sería del evento KMS En el Rental Outfit Vamos a tener la skin De Adalbert La L2D También la de Ulrich Von Hatten Que también va a ser La UR L2D Y por supuesto La de mi queridísima Howie Que es absolutamente Una locura de skin Ahora las veremos ¿Vale? El Call to Arms 4 misiones De los 4 personajes Que hemos tenido Con un bono de experiencia En esta semana anterior ¿Vale? Y aquí llegarían ya Vamos allá A la chicha ¿Vale? Los personajes Los personajes que tenemos Por aquí La nueva UR Un Battleship De clase H ¿Vale? De las alemanas De ese plan malévolo Aquí lo tenemos ¿No? Un pepino De verdad De personaje KMS Ulrich Von Hatten ¿Vale? Este barco será el UR Como siempre Funciona todo de la misma manera El Pity Tendréis también un vídeo De Overview Donde lo explicaré Para todos los jugadores nuevos No os preocupéis Pero necesitaréis tirar Pues unos 400 cubos 200 tiradas ¿Vale? Alrededor de 300.000 de oro Para aseguraros El Ultra Rare ¿Vale? En caso de que no salga antes Ya que Subiré por Twitter Como siempre Por Discord Y también por YouTube Las probabilidades De todo el banner ¿Vale? Bien KMS Prince Adalbert Un personaje que viene De la mano de Diswasser El diseño También la skin Es una puta fumada Pero bueno Un Heavy Cruiser Que pinta muy tocho Simplemente viendo Lo que sería el hexágono De stats Pinta muy jodidamente tocho ¿Eh? Cuidadito con el personaje Porque tiene pinta de ser Una locura Sin ni siquiera ver Las habilidades ¿Vale? Simplemente por los stats Luego tenemos por aquí También el Light Cruiser Super Rare también En este caso Matcheburg Un personaje que Va a llegar con unos stats Bastante tochos de torpedos A ver qué tal ¿Vale? A ver qué tal La skin base me gusta más Que la skin de pago Luego la veremos ¿Vale? Elbe Que sería un portaaviones ligero Aquí la vemos De la clase Jade Interesante esto Cuidado porque abrimos También por ahí Un personaje Camila De verdad Este personaje para mí Sin menospreciar la UR Ni ningún otro personaje Este para mí Sería mi UR En diseño sería mi UR ¿Vale? Soy muy claro Y no me escondo Este personaje es Una locura Muy bonito ¿Eh? También por último Ya el último personaje De este van Sería la señorita U 1206 También conocida como La retrete Cada uno que busque La historia de cómo se hundió Este pobrecito barco Pero bueno Aquí lo tenemos ¿Vale? Un submarino De tipo 7C Bien Esto en principio Va a ser el nuevo Diseño del dormitorio Que vamos a tener por ahí No El del dormitorio Realmente no Sino la plaza esta Que suelen poner En la sección de eventos ¿No? Y también decíos Que el personaje de Maggibur Va a estar disponible Para comprar En la tienda Por puntos 8000 puntos De lo que sería el evento Y también Va a estar disponible En los mapas de farmeo ¿Vale? Mapas de farmeo Como siempre solían ser El B3 El D3 En el jefe ¿Vale? De drop Todo esto Aparte de en el banner ¿Vale? Con un 0.5 de probabilidad Pero todo esto Siempre lo dejaré claro Por allí En lo que sería Pues esa imagen Donde están todas las probabilidades De los personajes Y demás ¿Vale? Bien Empezamos con las skins Porque si volvemos aquí Lo que sería la nota del parche Que hay mucha chichilla ¿Vale? Estos son los personajes La señorita La señorita 1.206 Será reward De los puntos acumulados Del evento Si llegáis a 10.000 Os van a dar ya una copia Del personaje A 20.000 otra Y así ¿Vale? 40.000 ¿Vale? Bien Vamos a empezar con las skins Porque son muchísimas Y luego hay un rerun de skin Que este rerun Lo voy a comentar ya Es un rerun Que va a estar disponible Solo durante dos días Porque ellos Al poner el parche De la semana pasada El del día 23 Se equivocaron Y pusieron todas estas skins Sin querer Así que las quitaron rápidamente Con un parche de emergencia Y como disculpa La van a poner Desde mañana Hasta el día 31 Disponibles Entre ellas La de Simakaze La de Lemalín Reno North Carolina La de Vanigel También la de Chesser La última La del Pony La del Caballo También tenemos la de Peter Strasser Umikaze Áquila Y si no recuerdo mal Ya estaría ¿Vale? Bueno Pues que sepáis Que todas esas skins Van a volver a la tienda Simplemente por un error Que tuvieron ellos ¿Vale? Bueno Vamos a empezar Con las skins Tenemos aquí La de Queen Elizabeth Que han subido Antes ahí Un promotional vídeo Aquí tenéis también Lo que sería De esta L2 De las expresiones ¿Vale? Pero han subido Un vídeo Sí, han subido Un vídeo Que ya lo vimos Por ahí De más ¿Vale? Bueno Bueno Esta es la Hina L2D De Queen Elizabeth Luego tenemos también La de Prince Adalbert Cuidadito con esta Esta sí que es peligrosa Esta es del Tito Diswasser Ahí la vemos Bueno Y llegando A la de Ulrich Von Hatten Que justamente estaba Ya editando el vídeo Con la skin Sin el preview Lo han subido ¿Vale? Menos mal Aquí la tenemos ¿Vale? La skin Made De este barco UR A mí el personaje Me flipa De verdad Aquellos que no les guste El UR yo lo siento mucho A mí me está encantando Y la skin L2D Vamos a verla Porque ojo Viene con Tema musical Y todo Lo que pasa Que no está subido En el preview Pero seguramente Mañana ya Cuando salga la skin Lo sabremos Bueno Y pasamos a la de Elve ¿Vale? Que está muy guay Guaparda Muy graciosa Sobre todo Tiene aquí Como una pequeña curiosidad Para quien quiera Seguir el ratón Pero bueno Esto me lo dijisteis En lo que sería En Twitch La verdad que Cuidado con los artistas ¿Vale? Pero también tenemos Una skin muy guapa Una skin que Bueno Han salido alguno Que otro edit Este edit Lo hicimos por allí Por Twitch De hecho Lo hizo el tito Planetunet Yo simplemente Taché el nombre de Elve Y puse lo de Mains Pero aquí lo tenemos ¿No? La skin de Mains Que estamos esperando A día de hoy Pero bueno Aquí lo tenemos ¿No? Esta va a ser la skin real Esta está bastante guapa Sinceramente Y pasamos ya Con la de Matchbur ¿Vale? Otra skin bastante chula Donde de fondo Como veis por ahí Que no se pudo ver En el directo de Japón Tenemos también a Ulrich ¿Vale? Von Hatten Otra skin de la temática Made También Loyalty and Service La señorita U1206 Otra también Que va a venir En el plantel de skins La de U47 También vamos a recibir Lo que serían Las Royal Navy En este caso Pues Icarus Que el fondo de Icarus Está muy currado Muy currado Si la skin ya Con los gatetes Es una locura Imagina el curro Que tiene esto Bueno pues El escenario ¿Vale? Ese environment Que le ponen a la skin Me parece una auténtica locura ¿Vale? Me parece una auténtica belleza Y la de trabajo La de horas de trabajo Que tiene que hacer El artista Imagino Para terminar Este diseño Bueno Sencillamente una skin Fantástica Aquí vemos un poquito Las expresiones Muy bonita La de Icarus también La señorita Penélope Cuidadito con esta skin También chularda Ya veis que tiene muchas expresiones También con los ojos cerrados ¿No? Bueno Vienen tanto Royal Navy Como también KMS ¿No? En este caso Leipzig Que está fuera del café Ahí repartiendo los típicos Un clásico ¿No? Los folletitos Bueno Albacore También ahí Pues quizá en el almacén ¿No? Recolectando gatetes Ahí con la pizarra Bueno Otra skin que vamos a recibir Una lástima No siro Es un pedazo de skin Pero va a ser la única Ahora lo veremos Al notar del parche Que no va a venir Con líneas de diálogo ¿Vale? Es decir Todavía no tiene voces Es una pena Las voces de las líneas nuevas Imagino que Pues estarán saturados Así que la Seiyu Pues ya lo grabará Cuando pueda Y las pondrá en un parche futuro Howie que sí que va a recibir Las voces Y la skin Que es una locura Me flipa Estas dos las voy a comprar casi seguro Luego tenemos también La de Z46 Ahí limpiando un poquito Lo que sería la cafetería Limpiando la estatua de Bismarck También recibimos Valga la redundancia Ahí hablando de ella Pues Bismarck Skin también de Iron Black En este caso Elysium ¿Vale? Aquí la tenemos en el café Tomando nota y demás Con la tablet Luego vas a recibir a Choukai Ahí un poquito pues Acariciando las escaleras ¿No? Limpiando un poquito Pues el desastre Que hayan hecho los clientes Hakuryu Que va a ser la chef Con la catanita ahí Haciendo los cortes rápidos En el tomate y demás Preparando los platos Bueno También la vamos a recibir por ahí Y para mí Y para mí las que más me gustan Sinceramente De las tres PR Van a ser Tanto la de Agus Von Parcival Como también La de Marco Polo ¿Vale? Estas dos skins me parecen Un auténtico Pues yo creo que Deleite La verdad que son Muy 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 buenas Skin Solamente nos faltaría Una de Egyr Y otra de la señorita Pues Anchorage ¿Vale? Anchorage Así que ya veremos Cuando nos las traen También estamos esperando La de Mainz Todavía Pero bueno Pasando ya Porque esas notas del parche Han terminado ya Lo que serían las primeras hojas Simplemente tenemos que hablar De las skins ¿Vale? Como veis por ahí Disponibles permanentemente También van a meter La de Noxiro Suruga Ryujo Sontantone Nagato Ibiki Y Unicorn ¿Vale? Todas estas skins van a estar Permanentemente ya disponibles En la tienda Y pasando como decía A las siguientes notas del parche La hoja 5 Vamos a recibir también De manera permanente La de Ayanami La de Kasumi Cleveland Arc Royale Z35 Krishima Y Friedrich ¿Vale? Todas estas skins que veis aquí a la derecha También estarán disponibles Todas son daño nuevo prácticamente Temática casual Bueno, importante Esto para todos los que quieran Abrir su cajita en directo Lo van a poder hacer ¿Vale? Nuevos objetos Vamos a tener dos Lucky Box O dos Lucky Bag Una de 2022 Y otra de 2021 Ahí veis la diferencia en gemas Y el plantel Que imagino que mañana Lo estaremos comentando por allí Seguramente por Twitter O por Discord ¿Vale? Estaremos anunciando Cuáles son las skins Que hay en cada uno de ellos Aunque ya he visto por ahí en Japón Las que más o menos había Pero bueno Simplemente lo dejaremos por allí Más claro ¿Vale? Luego tendremos también El Promise Crate Que va a ser El paquetito de dos anillos Como estáis viendo por aquí A la izquierda El cual pues por 980 gemas Vamos a poder adquirir dos anillos En vez de por 1200 Eso está muy bien Y simplemente ya pues Item del Dock Un clásico El tema del Oil El Decor Tokens Todos los paquetes de siempre Gear Skin Box Que la vamos a ver ahora ¿Vale? Sencillamente son estas de aquí Todo esto va a llegar a la tienda Bueno Va a llegar disponible La tienda por oro Y también la tienda de puntos E incluso estará farmeable En algunos mapas ¿Vale? Del evento Muy bonitas A mí me han flipado sinceramente Y para terminar El nuevo Forniture Que va a llegar De lo que serían Pues esas KMS Y también combinando Un poquito La temática directamente De ellas Con algún que otro Gear de las HMS ¿Vale? Pero todo simulando Un café made Bien Terminamos ya No hay mucho más Simplemente correcciones Llega también el Rian De Forniture de Navidad Otro también de año nuevo Van a llegar alguno que otro ¿Vale? Meterán el Swarfish Mark II Un avión Preparado para ser Un antisubmarino Esto está bien Para mapa 14 Por ejemplo O para cualquier otro mapeado Donde haya mucho submarino Puede estar bien Lo vais a tener disponible En el Core Shop ¿Vale? No sé cuánto costará Pero en el evento Costaba 1000 puntos En el Core Shop Ya veremos Y para terminar por ahí Pues todas las líneas de voces Porque esto va a ser El nuevo Forniture de Enero Todas las voces Que van a llegar De todos los personajes Todas las skins Falta simplemente Como dio la de No Shiro Una lástima Nuevo contenido de año nuevo Para 2022 En el YouStagram Y optimizaciones De lo que sería Pues toda la temática De año nuevo Van a entrar ya en el juego La música La comida del dormitorio Se cambia Han arreglado cositas Del Antiaéreo También cositas Del Arbiter En fin Simplemente han corregido Algunas cositas De Operation Siren Y demás ¿Vale? Listo 2500 monedas 3000 barriles de aceite Y el parche Que va a llegar Como digo Mañana Lo estaremos jugando Por allí También vamos a estar Haciendo el especial 12 horas el jueves Os espero a todos Allí En Twitch Como siempre Yo soy Space A su placer Y nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.